Un buen inicio de semestre tuvo el delantero de Guachipato César Cortés, quien tras anotar 3 de los 8 goles con que los acereros derrotaron a Puerto Montt por Copa Chile hace algunas semanas, continuó su racha marcando en el comienzo del clausura ante el Campanil. El delantero reconoció que este puede ser el momento del despegue definitivo en el cuadro de la usina. El auspicioso torneo de Cortés despertó el interés del jugador de alcanzar un logro importante no solo en Guachipato, sino que de aprovechar alguna oportunidad de afianzar su carrera. Eso que no logró materializar durante su paso por España entre los años 2006 y 2007. César, tú tuviste un paso por Europa, yendo un poco más central en tu carrera. ¿Cómo resumes tú ese paso que tuviste ya en España particularmente? La verdad que estuve dos años en España, la experiencia profesional fue buenísima, conocí mucha gente, muchos compañeros importantes, y la verdad que contento, me sirvió mucho. Yo creo que sí, como un tipo de autocrítica, fui muy inmaduro en el momento de haberme ido y quizás no aprovechar las oportunidades que tuve de jugar. No era tan joven tampoco, tenía 22, 23 años, pero sí quizás debería haber estado más preparado emocionalmente como para enfrentarse a una oportunidad así. No obstante, su regular paso por el torneo español, al igual como ha ocurrido con su estadía en varios clubes del medio local, el delantero de la usina cree haber logrado la madurez futbolística necesaria para dar ese salto definitivo. ¿Te crees que sea el momento para poder dar el salto definitivo a algún club importante en Chile? No digo que Guachipato no lo sea, pero como el club grande, capitalino también. Obviamente, me hubiese encantado hacerlo antes. O haber tenido la oportunidad antes de dar mi gran salto, no lo he hecho y por exclusiva responsabilidad mía. Obviamente, todavía existe la posibilidad y las ganas mías de tener nuevos desafíos, de estar en algún club importante. Por ahora, el delantero espera concretar una buena campaña con Guachipato, que le permita consolidarse en el elenco acerero y de paso poder dar ese salto en su carrera futbolística. Gracias. 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 Gracias.